muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacar el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mirabía y es que tenemos este fantástico pack de 10 calzoncillos umbro en varios colores para hombres por tan sólo 14,99 vemos en pantalla 19.99 que está muy bien pero si aplicamos un cupón descuento la segunda compra en alguna de las cuentas que tengamos por ahí pues nos dará por tan sólo 14,99 un precio realmente muy bueno y si no pues siempre tendremos el descuento del primer pedido que también nos va a descontar cuatro euros y se nos quedará por 15.99 también muy bien en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo por llevar hasta aquí le daremos donde pone añadir a la cesta comprar ahora añadiremos introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y list todos los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos o fartas adiós